...y expresarles también mi agradecimiento por su solidaridad en los últimos tiempos. Me siento muy contento, me siento muy emocionado de estar con ustedes. Entonces, me decía hace un momento a Cabil Salaña, director de la Universidad de Guerrero, que me dio mucho gusto y me ayudó a encontrar la calidez que ustedes han mostrado en este encuentro, cuando han ocurrido tres días o cuatro días en que se desarrolló la jornada electoral de Guerrero. Es un momento constructivo. La jornada electoral fue el domingo. Y para mí, el domingo es una etapa importante en la historia de Guerrero. Pero hay que ver hacia adelante. Lo que los guerrerenses, las familias, los estudiantes, todos los que están en las regiones de Guerrero, quieren ver a un Estado que se encuentre en condiciones diferentes. No quieren ver a un Estado que sea un escenario de pleito, de confrontación, de desgalificación. Por eso, yo a lo único que llamo, a lo único que apelo, es que a todos los actores políticos puedan asumirse y colocarse en una ruta de responsabilidad. Gracias. 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 Guerrero, con orden y paz, con mayores oportunidades para todos los alumnos, con mejor infraestructura. Muchas gracias. Y quiero decir que tomamos la determinación después de ese momento adverso en la dignidad. Caímos, nos levantamos y nos levantamos con dignidad. Estoy muy contento con ustedes, estoy muy reconocido con ustedes, aquí estoy con mi esposa, aquí estoy con mi hijo Ricardo, que sé que hizo relación. Hoy voy a platicarles solamente una historia, que quiero que principalmente los jóvenes la escuchen, porque la he platicado. Lo importante es que hoy tenemos un gobernador que va a cuestionar el trabajo de los guerrerenses para que podamos presentar a un guerrero de más justicia, de más paz, de más orden, de más respeto, digamos que es tiempo ya de los guerrerenses.